Ha sido uno de esos tecundistas colombianos que ha hecho figurar bien a nuestro país. Sí, no solamente él. O sea, Óscar ha sido el referente, pero también tenemos una medallista olímpica en Juegos Olímpicos Juveniles, que es Natalia Yopasá. Pues de pronto no se ha dado mucha difusión, pero sí, eso también tiene gran importancia y eso ha hecho que el tecundo pues crezca mucho. Por eso el comité olímpico le dio gran importancia después de que Óscar obtuvo la medalla en Londres y eso hizo también que nuestros deportistas pudieran fogearse más a nivel internacional. Ahí vemos lo que decía de la mano, Moisés ya marcó un punto con un puño y eso es bien importante. Está ganando Colombia a través de Moisés Molinares, lo observamos de peto rojo. Técnica defensiva, ¿qué podemos hablar de él? Lo que más se hace en las defensas, en la contienda es con los brazos. Con las piernas no puede defender porque si se defiende con las piernas sería considerado un bloqueo y lo que hace es que le quita un punto al competidor que ejecute esta pelea. Usted nos va a ir contando porque es palpitante aquí, levantó. Veme es que Moisés marcó a la cabeza, entonces cuando marca la cabeza son tres puntos. 8-2 está el combate ganando Colombia. ¿Estamos en semifinales? Sí, estamos en semifinales, quiere decir esto que si Moisés gana este combate, que por lo que lo conozco y como maneja la técnica, casi podríamos decir que él puede estar ganando este combate y iría a la final con el atleta Rivas de Venezuela. 9-2 está parcialmente el marcador, Perú es el contendiente del colombiano, numeral bolivarianos por señal. Aquí está Moisés Molinares, buen giro. Técnica ahí, él es experto, hace muy bien esa técnica, no registró desafortunadamente, vio que se alumbró una de las dos, pero no subió la suficiente fuerza de impacto para que marcara el punto porque de acuerdo a la categoría también los petos se calibran con un número determinado de libros. Vamos a abrir el diccionario, sobre todo de origen coreano, porque cuando uno se ilustra acerca de este deporte, cuando está 9x2, aquí vemos el tablero, hay unos numeritos arriba que indican también para ilustración de nuestros televidentes. Los números que se ven arriba, cuando hay lo que muestra es cuál fue el tiempo, los que vamos arriba, el tiempo que va transcurriendo, el número del asalto que está y de qué país o de qué regional en caso de que fuera un campeonato nacional se muestra. Y los grandes son los números que están marcando. Cuando hay un impacto lo suficientemente fuerte, de una es registro. Es automático. ¿Qué podemos hablar de los entrenadores, del cuerpo técnico que está cerca de nuestros tecundistas colombianos? Como decía anteriormente, nuestro entrenador nacional es René Forero y el otro entrenador femenino y el masculino ahorita, William Duarte. Ellos son entrenadores de mucho conocimiento, de mucha experiencia y están muy dedicados al tecundro todo el tiempo y eso ha generado también que se den los resultados que estamos teniendo. Ahora se pone 11x2, allí abandonaba el colombiano de momento 12x2. ¿Está el marcador? Realmente él, lo que le decía anteriormente, él puede sacar un pie del área, pero si no saca los dos, entonces no se le baja el punto. Por eso él salió una pierna, pero antes de que sacara las dos, entonces él se mete otra vez al área y por eso es que no le quitan el punto. ¿Parte de la estrategia, así como hablamos en el boxeo de llevarlo a las cuerdas, parte de la estrategia de un tecundista es tratar de sacarlo de la zona? Esa pues es una estrategia del que va perdiendo, del que va ganando todo lo contrario. Irse a la línea, irse a la línea y cuando está cerca de salirse, hacer un contraataque o entrar a la área de combate donde el contrincante no lo pueda marcar. ¿Es bueno el combate desde su óptica del tecundista colombiano? Pues lo está manejando como debe manejarlo. Él va ganando su combate, entonces la estrategia de él es precisamente lo que está haciendo, un poquito afuera, pero entonces no se puede despedir mucho tiempo porque el peruano va a venir a buscarlo todo el tiempo. Pero lo que está, considero que lo que está haciendo, como dice, es que está adecuado. Tampoco tiene que gastarse mucho porque ahorita va a dar una decisión difícil y ahí es donde tiene que sacar todas las técnicas que tenga. 13, 16, 4 ya está el marcador cuando está por finalizar ya el segundo asalto. ¿Qué dice la señalización? El árbitro le está diciendo ahí que le quita un punto porque está golpeando en la zona no permitida. Está golpeando abajo del protector con la pierna, entonces eso es una falta. Eso es lo que él señala, por eso sube la revista. Está diciendo que está golpeando en la zona no permitida. 17, 4. El marcador de momento. 17, 7. Ahí golpeó la parte superior. Precisamente porque le tocó el casco a Moisés, entonces eso vino a registrar tres puntos. 18, 7. Ahora el marcador cae al piso. Ahí, por ejemplo, le van a quitar un punto al peruano por la caída. Juegos bolivarianos. Ustedes han tenido la oportunidad de observar y aprender acerca de los diferentes deportes gracias a Coldeportes que nos permite llevar esta transmisión. ¿No se pueden agarrar allí? No se pueden agarrar. Ellos se pueden estar cerca uno del otro, pero no se pueden agarrar. Anteriormente se podía no agarrar, pero sí pasar los brazos. Ahora sí, el competidor pasa los brazos de los hombros del contrincante, como abrazarlo, lo que llamaban clinch. Entonces ahora eso es una falta y le quitaría un punto al competidor que lo haga. 21 a 7 gana Colombia a través de Moisés Molinares. Ha concluido ya. ¿Tiene pancito para ir a comprar? No esperamos un parcero y definitivo. Un placer va a comprarme, un poco. No esperamos un poco. No esperamos un parcero. Me da la leche para acá. Ha precatado. Allí mientras escuchamos de fondo Vemos como una especie de almohadillas ¿Esa es labor de recuperación? ¿Es importante ilustrar? Sí, es hielo Porque realmente cuando el atleta está muy fatigado El hielo aplicado en la nuca Hace que se recupere rápidamente Que baje la temperatura corporal Y eso hace que él pueda trabajar más fácilmente Hablemos de los golpes no permitidos Hagamos recapitulación sobre ellos No se puede golpear en la zona que sea abajo del protector Con el pie Con la mano no se puede golpear Sino solamente el protector de pecho Siempre y cuando sea la mano cerrada, empuñada ¿En serio? No se puede agarrar No se puede... De resto las técnicas de patada Desde que sea del tobillo hacia abajo Cualquier técnica puede hacer Desde que sean las zonas del peto O el casco a la cabeza Estamos en desarrollo de una semifinal Con peto rojo Observan ustedes al colombiano Moisés Molinares Con peto azul está el peruano allí Atención Que está recorriendo su cuenta regresiva 1.28 Por disputarse 22 a 8 Observan ustedes la parte inferior de sus pantallas Están viendo Están viendo cómo avanza El marcador Carlos Hugo Kroll Hernández El deportista Pecundista que enfrenta al colombiano Mientras que Moisés Molinares Quedándose de momento Con la victoria Resta todavía 1.10 Hablamos de las técnicas De los golpes que observamos Aquí se va en blanco el deportista peruano Ya se le nota que está un poquito fatigado Intenta hacer un esfuerzo Pero afortunadamente Moisés lo está manejando Como debe ser No se está gastando Porque lo que decíamos anteriormente Tiene un combate ahorita fuerte Con Carlos Rivas Que es un competidor que ya Moisés lo ha enfrentado Y Carlos Rivas ha salido victorioso Entonces pues él Está haciendo lo que supongo El maestro William Duarte Le indicaría Que era manejar un poquito el combate Y no va a hacer tanta técnica Que tenía un combate enseguida Un poco pesado Entonces Está haciendo lo que debe hacer Es común que en alguno de los asaltos Puede haber Ningún punto Sí, claro Puede pasar Hay combates que Pueden durar todo el combate Sin marcar puntos Los atletas hacen técnica Hacen técnica Pero El competidor al contrario Bloquea con los brazos Entonces no marca O tira arriba la cabeza Y también se bloquea Y algunas veces Parte de la táctica Del tecundista También es esperar De alguna forma Hace parte De no exponerse No arriesgarse Ante el contrincante Exactamente Tiene toda la razón Eso sucede Eso Eso Hay atletas Que son expertos En la parte De contraataque Y otros Que son muy expertos En la parte de ataque Eso también es del carácter De cada uno De los atletas Ahí vemos que Moisés Hace una técnica Muy buena A la cabeza Que precisamente Lo que decíamos Vale cuatro puntos Aquí se despoja De su protector Superior Está por concluir Ya en este instante Ya en el tiempo Dice que concluye 27-28 ya Con esta Nueva acción Y Moisés Molinares De Colombia Se ha quedado Con la victoria Avanza entonces A la final